Siendo hora de comenzar, creo, vamos a dar inicio al tema que teníamos previsto para el día de hoy. Es un tema nuevo, o sea, por más que seguimos con decisiones, en este caso vamos a pasar a las herramientas para la toma de decisiones. Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla. Decisiones, cualquier cosa lo pueden ver en cuatro videos, todo lo que estuve dando el otro día, más allá de que subí la clase completa, el mismo jueves de la noche creo que se subió, en definitiva resume dos clases del año pasado, o sea, lo que en el año pasado subieron dos clases, este año logré comprimirlo en una clase, más breve, donde tienen los videos para extenderse en cualquiera de los temas. Aparte me tienen a mí para preguntarme cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Siguiendo con el tema de decisión, vamos a ver las herramientas aplicables y siempre dándole al tema de decisión un sesgo al siglo XXI. Y como para decir, bueno, tratamos de decisión, pero tratamos en función de lo que va a venir y lo que está viniendo permanentemente. Y por eso tenemos que comenzar a hablar de la nueva economía, que la vamos a profundizar en dos clases más, pero bastante me gusta ir haciendo una anticipación. Es, por ejemplo, ¿qué es esa nueva economía? Uy, qué ruido. ¿Qué es esa nueva economía? ¿En qué se basa? ¿Qué tiene de distinto esta economía de la economía anterior? Bueno, fundamentalmente es que la nueva economía es una economía que está basada en la información y el conocimiento, más que la economía del siglo pasado, del siglo XX o del siglo XIX, que se basaba en la producción, la productividad, la competitividad. Además, hay una cuestión que es la globalidad. La economía es global. Antes lo que pasaba en la Argentina quedaba en la Argentina y poco influía a lo mejor en otro lado del mundo. Hoy cualquier problema o cualquier avance que hay en una parte de la economía, en un lugar del mundo, se refleja en todo el mundo. Es decir, la gestión de los bienes y servicios de todo lo que sucede en la economía es a nivel global, a nivel mundial. El otro tema es que ha cambiado la forma de manejar las finanzas, las formas de manejar los pagos. Inclusive estamos hablando de pagos internacionales que en una moneda internacional, como es la criptomoneda. Una moneda que no reconoce ningún país y que todos los países son por igual utilizadores, digamos, de esta moneda. No hay un tipo de cambio específico, regulado por ningún banco central, ni nada. Directamente las criptomonedas se manejan de un modo totalmente independiente. De este tema de criptomonedas vamos a hablar también en algunas clases más adelante. Por otro lado, donde funciona todo esto es el internet. Una organización caótica de la nueva economía. O sea, internet es el nuevo orden. Pero internet es un caos. Entonces el nuevo orden es un caos. Ese caos en el que se maneja internet es en el que se tiene que manejar nuestra economía. Eso es lo que caracteriza en esa nueva economía en la cual tenemos que estar tomando decisiones. Los datos de la información creo que hemos visto suficientes como para trabajar con este tema como datos que son más bien genéricos, que están referidos a todo el mundo, que están abarcando la propiedad de más de una persona en miles de personas. Las redes sociales, yo estoy compartiendo información a través de las redes sociales con todo el mundo. La Big Data o analítica de datos es una forma en la cual, mediante el análisis inteligente de los datos, puede determinarse, predecirse, muchas situaciones, muchas formas de hacer negocios, llevar adelante la economía. Hace un rato estuve buscando sobre un tema en internet y no pasaron diez minutos que yo estaba recibiendo mail sobre ese tema. Entonces, toda esa cuestión de la analítica de datos es una cosa que va a cambiar el mundo de los negocios. El blockchain. El blockchain es otro elemento que va a cambiar el mundo de los negocios. Ya no hablamos que el blockchain va a cambiar el mundo de los negocios porque está asociado a la criptomoneda. No. Una de las finalidades que tuvo el blockchain cuando se creó, cuando nació, uno de los usos fue la criptomoneda. No es el único. El blockchain es una base de datos, un sistema articulado de reserva de datos, de guarda y control de datos. Entonces, yo puedo guardar en blockchain cualquier tipo de dato, teniendo seguridad que su recuperación va a ser certificada cuando se ingresó, todos los temas asociados a esa información. Entonces, puedo hacer contratos inteligentes con blockchain. Puedo hacer un montón de cosas con blockchain. También lo vamos a ver en la última unidad. Entonces, intelligence o BI, como lo van a encontrar en muchos lados, es la inteligencia del negocio que tiene que ver con el modo en el cual los negocios se pueden manejar hoy día a través de los datos. Los datos y la información, mediante una búsqueda especial dentro de mi actividad, dentro de mi negocio, puedo llegar a ver de qué forma los voy a utilizar en mejora de futuros negocios, de la ampliación de la actividad en la cual me desarrollo. Esta forma inteligente de usar los datos es asociada a todos los algoritmos y todos los programas que vienen y de los cuales hemos hablado cuando hablábamos de la gestión de las empresas en las partes altas de las organizaciones. El conocimiento del cliente, llamado AIC. Conozca su cliente. Esto también tiene que ver con la economía que estamos transcurriendo hoy día. Los bancos, las grandes empresas, Telefónica, Claro, la empresa que ustedes quieran recordar de las grandes empresas, están tratando de saber de qué trata mi cliente, qué es lo que le interesa a mi cliente, y a pesar de la globalidad, a pesar de que hay miles y millones de datos, de información y todo, tratan de buscar una individualidad del cliente para atenderlo en una forma diferencial. O sea, todo esto es la nueva economía que es diferente de lo que estábamos acostumbrados. Lo mismo el impacto que tiene sobre esta nueva economía, la tecnología, como es la difusión a través de redes, que hace internet, el internet de las cosas, que cualquier cosa que yo hoy compro, desde un lavarropa, un secarropa, un microondas, la casa misma está conectada a internet y la puedo manejar a través del celular, es una cosa que cambia el mundo de los negocios. Cambia el foco. Yo voy a hacer compras al supermercado directamente con el celular. No voy a tener que movilizarme a hacer las compras. Todo esto va cambiando la forma que tiene la gente de transar con la empresa, con el comercio, con otras personas. Lo avanzado de la robótica tiene mucho que ver en esto. Porque hay muchas tareas que se están automatizando, inclusive el business intelligence mismo que hablábamos anteriormente, ya está siendo ocupado con la inteligencia artificial, que va creciendo y va generando nuevo conocimiento dentro de la misma inteligencia artificial. O sea, es como que la computadora va aprendiendo lo que ella misma va produciendo. Entonces, así tienen, por ejemplo, inteligencia artificial en un bot, en un robot que está atendiendo en un banco, a medida que les va preguntando sobre qué tema quiere que les dé, y la respuesta que le da, y ustedes dicen si o no, va aprendiendo cómo mejorar en sus futuras respuestas, en sus futuras propuestas, hacia el que esté hablando por teléfono. Todo esto tiene que ver con la nueva economía y con las nuevas decisiones que hay que tomar dentro de esta economía. Esto está cambiando, las actividades están cambiando al tener nuevas profesiones o una renovación de las profesiones viejas. Las profesiones van cambiando y ese cambio que se hace en las profesiones, tenemos que seguirlo y tenemos que tomar decisiones acorde a ese momento. Es decir, cuando nosotros trabajamos con esa nueva economía, ese impacto que tiene la tecnología, esas nuevas actividades, tenemos que pensar nuevas formas de tomar decisiones. Ya nos encontramos que lo que nos venía dando a lo mejor la universidad o lo que nos veníamos pensando, nos recibimos de contador, nos recibimos de licenciado en la administración y ahí terminó nuestra actividad, es solamente el comienzo, porque las decisiones van cambiando en función de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías, nuevas formas de llevar adelante toda esta economía que se basa en decisiones, pero en decisiones distintas a las que estábamos tomando antes. Porque tenemos más datos, que tenemos más información, porque tenemos que ver cómo hacemos ese trabajo de trabajar todos los datos, la información que tenemos para ver eso transformado a lo que es nuestra organización, nuestra empresa, nuestras decisiones. O sea, a veces el problema es tener demasiados datos. Cuando ustedes tienen demasiados datos, es como que ustedes llegan a ahogarse en ese cúmulo de datos. De ahí que se hace necesario poder tomar decisiones de datos que sean los adecuados. Fundamentalmente tomar decisiones basadas en datos, no en percepciones o en ideas que puede hacerse el empresario. Pero cómo buscar en semejante cantidad de datos es lo que nos tenemos que tratar de especializar como profesionales de ciencias económicas o como técnicos en el área. O sea, de qué manera podemos elegir los datos que están bien, cómo podemos hacer inteligencia del negocio de una forma correcta, de una forma adecuada. Para eso, vamos a rever un poquito el concepto de decisión. Decimos, bueno, ¿qué es decidir? ¿Dónde decidimos para ir a las herramientas de la decisión? Pasamos un poquito qué es decidir. La decisión es, como habíamos dicho en la clase anterior, un curso de acción entre varios. Porque cumpla un objetivo. El administrador de la organización es la mayor responsabilidad. Son decisiones que son complejas, son importantes, en algunos casos son complicadas. Pero las tenemos que tomar para poder hacer la mejor administración posible. Para poder llegar al mejor logro de objetivos posible. Ahora bien, esta forma de decidir que nosotros tenemos se produce en las organizaciones. Donde decimos que una buena administración está en los procesos de toma de decisiones, pero los procesos de toma de decisiones están a lo largo de toda la organización. O sea, yo tengo un proceso a lo mejor de ventas, un proceso de fabricación, un proceso de manejo de recursos financieros, un proceso de recursos humanos, y todos van a parar, lo mismo, al objetivo único. Al objetivo de tomar las mejores decisiones para la administración de la organización. ¿Y a qué me refiero cuando tomo las mejores decisiones? Las decisiones que más se adecúan a los distintos procesos que son cada vez más tecnológicos. ¿Profe, me escucha? Sí, hola. Disculpe, ¿está cambiando de diapositiva o se quedó en la 3? No, estoy cambiando, cambié un montón. Ah, porque el mío se trabó y se quedó en la diapositiva 3 del PowerPoint. Sí, a mí me pasó lo mismo. Ah, bueno. A ver, a ver, a ver. La diapositiva 3. O sea, ¿no están viendo que estoy cambiando ahora? No, quedó 9 economía 4.0. No, no se ve. No ven lo que cambia. ¿Qué está pasando? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. A ver, voy a desconectar el video para que veamos, a ver si es un problema de video. A ver. ¿Vieron algún cambio ahora? Se sigue viendo la misma pantalla. No, sí, igual. ¿Eh? No, no hay cambio. ¿Eh? ¿Qué cambió? ¿Y si deja de compartir, profe, y vuelve a compartir, o ya hizo eso? ¿Qué va a hacer, no? Dejar de compartir. Sin video, vuelvo a compartir. Vamos a volver a compartir desde el... ¿A ver, ahora? ¿Que se mueve algo? No. Sí, sí, ahí está como cambiando. Ahí están las 65. Sí, eso mismo. ¿Están las 65? Esa no es de esa. Sí, profe. Bueno, entonces quiere decir que cambió. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera. Volvemos a la primera. ¿Están cambiando? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, les hago un repaso muy breve. No sé a dónde había quedado, pero les dije que la nueva economía... A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está grabando o no está grabando? Nos faltó ver las diapositivas a partir de datos e información. ¿Datos e información? ¿Listo? ¿Esto lo vieron? No, eso no se había visto. Bueno, lo escucharon hablar cuando yo les comenté. Les dije que el dato e información hoy día sale de redes sociales. Por eso hay mucho dato e información. Big Data y la analítica de datos es la gran cantidad de datos que hay a través de internet y de las redes, que cuando yo hago una búsqueda, al rato me están mandando mail, todas esas cuestiones. El blockchain les decía la importancia que tenía. Estaba relacionado con los contratos inteligentes y las nuevas formas de hacer negocio. Business Intelligence es la forma en la cual los negocios hoy pueden ser manejados a través de la información. Brinda los mismos sistemas de los negocios, los algoritmos que tienen los propios negocios, los propios tipos de negocio. Me brinda la información para ver cómo puedo tomar mejores decisiones. El conocimiento del cliente, que todos los sistemas, por más complejos o simples que sean, tratan de centrar su atención en el cliente. Es decir, por más que yo sea una gran empresa, como puede ser Google, para cada uno de sus clientes, es un cliente que tiene nombre apreciado y que tiene cuestiones en particular que le interesan. Entonces, trata de prestarle atención a ese cliente. Y esto lo pueden ver en las grandes empresas, en Claro, en Telepónica, en cualquiera que le dé atención individual al cliente. Porque más que nada está centrada para venderle, ¿no es cierto? Lo otro que se veía también era el impacto de la tecnología. El impacto de la tecnología que tiene que ver con el uso de la tecnología para la difusión a través de redes de Internet, el Internet de las cosas, que todo hoy tiene un contacto con Internet y podemos hacer negocios de otra manera. La casa domótica o el lavarropas con Internet o secarropa o cualquier elemento de la casa o de las oficinas ya puede tener Internet y puede ser manejado a distancia. La robótica es el automatismo de muchos procesos que antes se hacían a través de seres humanos. Ahora ya directamente lo hacen robots, que no necesariamente tienen la forma de yo robot o de un humanoide, sino hay otras formas de robots, como por ejemplo los robots que contestan en forma automática en los bancos o en cualquier sistema automatizado de voz. Es un robot, es una robótica que está siendo aplicada para desplazar, en muchos casos, actividades que antes desarrollaban los humanos. Y esa inteligencia es la forma de aplicar los datos que se recaban en los negocios, una inteligencia para tomar decisiones. Y la inteligencia artificial es el crecimiento, el conocimiento a través de la misma generación de esa inteligencia artificial de la máquina. Es decir, un robot cada vez que hace preguntas y recibe respuestas y le vamos diciendo que está bien, que está mal, está perfeccionándose. Cada vez está aprendiendo de sí mismo de las respuestas que tiene para poder llegar a nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de dialogar. Todo esto viene nutrido también por nuevas actividades, nuestras profesiones van cambiando permanentemente, todo lo que tiene que ver con las tareas que hacemos, nuestras competencias para hacer determinadas tareas, tiene una modificación permanente. Todas las profesiones han tomado cambios, han tomado nuevas actividades que antes no existían, y en algunos casos hay actividades que no tienen ninguna profesión y que están libres y esperando que alguna profesión las tome. O hay otras que van desarrollándose, van necesitando de nuevas aplicaciones, de nuevas personas, y estén viviendo desde que pase a una de esas diferentes actividades. Todo esto nos pone la iniciativa en un camino en el cual hay que tomar nuevas decisiones, con nuevos elementos, con nuevas cosas, y no siempre es posible. Antes, cuando ustedes terminaban la carrera de contador público, al menos en mi época, me recibí, le pegaba una patada a los libros y querían poner al estudio y empezar a ganar plata. Ahora, cuando rinden la última materia, es el momento de comenzar a estudiar. Porque hasta ahí eran lo formal, las materias que se podían rendir para obtener el título. Ahora yo tengo el título, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora me pongo a estudiar, a tratar de trabajar. A seguir avanzando, para seguir perfeccionándome. Eso es un poco lo que tengo que hacer para tener esa capacidad necesaria que requiere en la organización moderna. Yo puedo tener muchos datos, mucha información. Si tengo que tomar decisiones, tengo que saber qué voy a hacer con esos datos, esa información. ¿De qué forma la tengo que transformar? ¿De qué forma tengo que trabajar para obtener los resultados óptimos de una empresa? Los empresarios, cambiando, ¿no es cierto? Ahí tengo la liminal de Leandro Erich, ¿no? Un cuartito, muy bonito. ¿Estamos ahí? ¿Profe? Ah, pensé que los había perdido todos en el camino. Bueno, en esta hermosa foto de fondo les digo, no es común encontrar empresarios que decidan basados en datos, no en percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, el comerciante, el empresario, se basa en la idea que tiene, en la percepción, en su creatividad, no se fija tanto en los datos, en la información. Le tenemos que enseñar a buscar información confiable, utilizar esa información confiable, y tomar decisiones basadas en ella. Esta es la tarea que cabe en las distintas organizaciones, donde nosotros tenemos distintos procesos que se ven alimentados por distintos tipos de datos e información. Todos esos procesos tienen que ser neutralizados o coordinados por la dirección general que la cumple. atención general que, a su vez, bajo línea a cada uno de los procesos, para que vayan en una dirección de acuerdo a las normativas generales de esa organización. Todo esto se hace en procesos que son cada vez más tecnológicos. Es decir, cada vez tenemos procesos que tienen más elementos de tecnología. Necesito más de la tecnología para buscar resultados en esos elementos. Por eso es la importancia de asociarme con la tecnología, y no de gustarme con ella, para tratar de ser un buen tomador de decisiones. A eso creo que vimos los sistemas de información. No sé si en esta materia sí, ya lo vimos. Vimos la pirámide, vimos los ERP, vimos los RM, vimos todos los distintos sistemas de información que existían. ¿O no? Fíjame porque tenía la duda yo hoy cuando estaba preparando esta clase. ¿Lo vimos? Sí, profe, lo vimos. Correcto. Lo acomodó y al mismo tiempo en otros y se van mezclando. Eso lo tenía acordado, todo lo que habíamos visto de sistemas de información. Estos sistemas de información son los que nos van a proveer datos e información para la toma de decisiones. O sea, en el contexto en el que debemos tomar nuestras decisiones, es un contexto más bien tecnológico. Un contexto que, como ustedes escucharon el otro día, puede tener distintas condiciones de la naturaleza. Pero en todos los casos, tiene gran cantidad, abrumadora cantidad de datos e información, a pesar de que a veces esos datos e información no nos sirven para bajar la incertidumbre que tenemos sobre un problema. Porque no logramos asociar estos datos e información con el problema en particular que tenemos. Pero hay otros datos parecidos, hay otros datos que pueden estar relacionados. Bueno, entonces, eso es lo que nos lleva a tener que trabajar todo esto. Muy bien. No tengo incertidumbre, que ya lo vimos el otro día en el que se trataba. Cuando conozco algo de información y datos y tengo alguna probabilidad de ocurrencia, estoy en riesgo. Si no estoy en riesgo, tengo total y absoluta seguridad de qué es lo que va a pasar, me voy a la santiza. Puedes tener conflictos cuando son problemas en los cuales hay una situación en que mis decisiones van a marcar un poco cómo se deciden en las otras organizaciones. Y al revés, lo que deciden las otras organizaciones influye sobre mí. En cualquiera de estas condiciones, yo tengo mucho de tecnología. Mucho de datos que viene de la tecnología. Entonces, nos preguntamos, ¿los datos esos que recibimos son realmente fiables? ¿De qué fuente provienen todos esos datos? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿A qué podemos usar esos datos? Esta forma de manejar los datos es lo que está marcando la diferencia con la vieja toma de decisiones. Hoy usamos tecnología para manejar todos esos datos. Y de eso vamos a hablar, de las herramientas que existen para la toma de decisión. Cuando hablábamos de la decisión tradicional, los datos estaban basados fundamentalmente en la experiencia y la intuición. Hoy, la decisión es más racional. Estamos agregando una metodología científica de información calificada para que esas decisiones tengan un basamento mucho más adecuado para tomar decisiones. O sea, tengo la posibilidad de hacer análisis cualitativo y quantitativo mucho más amplio. Es fundamentalmente el análisis de tipo cualitativo. Si bien ustedes saben que no puedo dejar de basarme en juicios personales, en la experiencia, en esa habilidad que pueden tener para tomar decisiones a distintos gerentes, me va a ayudar muchísimo el análisis quantificable, es decir, los números. Por un lado, yo tengo toda una gama de decisiones que podría tomar sin proceder a ningún número. Pero es importante que si tengo números, lo que va a analizar realmente bien. Y por eso hay muchísimas metodologías de análisis. Inclusive, en aquella situación donde parece que no hay números, podemos encontrar alguna forma de cuantificar esas situaciones. Si yo quisiera, no sé, elegir, hacer un torneo, un concurso, por ejemplo, para elegir la persona más linda, sea hombre o mujer, yo diría, bueno, y eso es un análisis de tipo cualitativo, no podría quantificarse. Pero sin embargo, hoy con la tecnología, yo podría tomar miles y miles de formas de pensar de muchas personas y generar un algoritmo que en función de todas las características que alimentaron al algoritmo con esas miles o millones de opiniones, la computadora directamente pudiera elegir cuál es la mayor belleza de un hombre o de una mujer. Es lo que un concurso de belleza se defina por una computadora. También podría llegar a ser, porque tomaría la forma que tendrían de pensar muchos miles de personas que están alimentando ese algoritmo. Esto es impensado hace años atrás, y hoy es una cuestión que podríamos tomarla no solamente para un concurso de belleza, sino para tomar determinadas habilidades, o ya estaban haciendo algún tipo de pruebas para tomar decisiones en chartámenes de baile o que están sujetos a jurados en los torneos olímpicos internacionales. Ya en el último torneo internacional en Japón se hizo con alguna de las actividades este tipo de pruebas. Formato, a ver, una computadora mirando cómo hacía el gimnasio artístico, qué calificación había puesto y qué calificación había puesto los jueces a través del análisis cualitativo que había hecho. Fíjense, los jueces en su análisis cualitativo llegaron a un número. Bueno, entonces, a través de la computadora filmaron desde distintos ángulos ese mismo huele para ver, o la científica, para ver cómo calificaba la computadora mediante un análisis que es totalmente un modelo de números. Es decir, es un modelo totalmente cuantitativo. Y desconozco los resultados. Sé que se iba a hacer, pero desconozco qué pasó con ese análisis. Pero seguramente se va a ir perfeccionando hasta que van a llegar un día que así como ahora han incorporado el bar en el fútbol y han incorporado herramientas que son de tipo tecnológico en donde antes era imposible pensar en eso, va a llegar un momento que todo eso va a estar para que las decisiones sean diferentes, a lo mejor más de tipo cuantitativo y no cualitativo. Simon hace 65 años hablaba de que el modelo matemático no tenía por qué ser un modelo exacto. Solo tiene que ser bastante aproximado como para mejorar los resultados que tenemos desde lo intuitivo. Y eso era cierto hace 60 años atrás que va a ser hoy donde a través del aprendizaje el robot el algoritmo por el que estamos trabajando puede ir mejorando esas decisiones de forma muy progresiva. Y si nosotros tomamos el proceso racional de decisión que habíamos visto en la clase pasada y decimos y bueno y dónde tendríamos que aplicar tecnología para que este proceso sea más tecnológico con menos intervención del ser humano. Fíjense, ¿en dónde tendríamos que aplicar tecnología? ¿En qué lugar? A ver. ¿Dónde? ¿Para aplicar soluciones? Fíjense que el problema es lo que más nos costaría poder aplicar tecnología porque los problemas los podemos detectar nosotros. Sin embargo, a determinado tipo de problema la tecnología nos puede ayudar mucho. Nosotros no podemos saber cuándo estamos tener un problema cuando no cuando las diferencias son muy muy pequeñas. Entonces, hay ciertos casos en que la tecnología es aplicable a la detección de problemas. La tecnología también es aplicable a la detección de soluciones que nos puede aportar en poco tiempo un reconto de todas las experiencias que hubo, encartar las que menos se parecen, aportarnos cuáles son las soluciones que son aplicables a un determinado problema. Los criterios son los que quizá quizá o sea menos tecnología debería aplicarse porque los criterios son los que fija el administratador son los que fija el decididor para decir en función de qué reglas de negocio voy a tomar mi decisión. Pero la tecnología hoy nos permite que nosotros digamos cuáles son las reglas de negocio sea la tecnología la que pueda fijar los criterios. O sea que hasta ahí debemos aplicar tecnología prácticamente en todos los puntos. La evaluación es más fácil de evaluar mediante un proceso tecnológico. Como la predicción puedo predecir cuál es el mejor resultado comparando con el resultado que tenía que debería alcanzar. Es decir si yo tengo las metas y los objetivos en un modelo en forma cuantitativa yo puedo llegar a comparar la evaluación de las distintas soluciones aplicadas cuál es la que más se parece. entonces también puedo tener tecnología hay que hablar de la predicción hay que hablar de la selección o sea en todos los casos en el proceso racional de decisión yo podría aplicar en mayor o menor medida tecnología ya no es el hombre el que toma las decisiones sino son los sistemas tecnológicos los que están tomando las decisiones. esto lo comentaba el otro día con el caso de los bancos y es claramente visible en esos casos los sistemas que manejan los bancos los que deben tomar las decisiones porque detectan dónde hay problema cuando un cliente comienza a tener problemas tiene ciertos comportamientos como a lo mejor no lo podemos detectar pero las cuentas se positan menos se utiliza con más frecuencia el descubierto está cambiando cheques está teniendo problemas para no cubrir los mínimos o sea el sistema de acuerdo al comportamiento de los clientes está detectando cuando un cliente puede tener problemas financieros así como cuando un cliente le puede sobrar el dinero entonces inmediatamente de acuerdo a los criterios del negocio le puede aportar la directora del banco puede establecer soluciones no siempre pueden ser problemas a lo mejor el cliente viene pagando siempre los mínimos de tarjeta y de golpe empieza a gastar más y a pagar más tarjeta y a pagar el 100% de la tarjeta no se lo paga ¿qué quiere decir esto? es que lo está haciendo mejor entonces bueno a lo mejor la solución entre comillas a eso es ofrecerle más financiación otros pagos para ponerlo nuevamente en un problema financiero y que le pague intereses en cambio si el cliente cada vez le cuesta mayor el problema llegar a los mínimos entonces está teniendo un problema y podría tener cierto cuidado cómo administrar ese cliente puede hacer una evaluación puede hacer predicción o sea no sé si alcanzan captar toda la la diferencia que hay entre aplicar tecnología o no aplicarla antes la no aplicación de tecnología le podía llevar a tratar de capturar a ver qué es lo que podía pasar con un cliente qué es lo que podía estar pasando con algún tipo de actividad anómala dentro de la organización hoy gracias a la tecnología todo eso puede llegar a ser detectado y solucionado incluso antes de que suceda todo el proceso decisorio cambió a costa de la tecnología lo alcanzan a visualizar esto es importante por ahí que ustedes tengan una una conciencia de cómo cambia la decisión el proceso decisorio en las organizaciones gracias a la incorporación de tecnología cosa que no pasa a lo mejor en la empresa común esto es una cuestión que yo les menciono de los bancos a lo mejor de las tarjetas pero en el almacén de mi barrio o en la ferretería de la esquina o en la pequeña empresa de servicio no está pasando no va a pasar en algún momento la decisión cada vez van a ser más tecnología menos mano entonces tuvo que seguir sabiendo cómo mejoro las decisiones humanas en función de la tecnología en lugar de dejar me reemplace ¿no? ¿está lo que estoy queriendo decirles? ¿o no? si se entiende profe si se entiende profe ¿y dónde quedamos nosotros en esto? ¿no? ese es el problema ¿dónde quedamos nosotros en esto? y lo que quedamos es que tenemos que llevarnos bien con tecnología porque si no tecnología va a poner el estudio por nosotros o sea cada vez tenemos que aprender a usar mejor las herramientas nos hacen tener más mejor información no sé si más pero por lo menos mejor información para poder asesorar mejor a nuestros clientes para poder anticiparnos a los problemas que pueden llegar a tener hoy desde el punto de vista tecnológico y si voy a algún curso de estos que están dando a lo mejor para las grandes empresas o para decir a ver cuáles son los modelos de decisión que voy a aplicar en los clientes de Friday House y digo en una América en una empresa internacional van a ver un modelo de este tipo donde la estructuración del problema es pasar ese problema a algún modelo matemático donde ese modelo matemático pueda llegar de alguna manera a ser manejado pasar un modelo matemático o sea tendríamos que aprender cómo hacer ecuaciones y todo eso no necesariamente tenemos que aprender a reconocer cuáles son las variables a decir entre qué valores y qué valores se van a dar las variables tratar de alimentar con eso determinado software de inteligencia de negocios y ese software de inteligencia de negocios es el que nos va a decir cuáles podrían llegar a ser las hipótesis de nuestro negocio eso es ciencia ficción el análisis del sistema sumo de la facultad de ciencias económicas de Comodoro Rivadavia es ciencia ficción ahora si yo esta materia la estuviera editando en la universidad de Cambio o en algún lugar de estos que hablaría en inglés cuando ustedes no me entenderían porque yo no hablo inglés y no sé si alguno entiende inglés estas cosas no son tan irreales que son justamente los distintos tipos de tecnología que están aplicando en los negocios en otros lugares del mundo entonces a mí no me queda más que decirles que esto que parece un cuentito de ciencia ficción es realidad en otros lugares del mundo va a ser realidad en algún momento por todo esto que hablamos de la globalización en Argentina entonces yo tuve oportunidad de estar charlando con un ingresado bueno en la UBA no hay gran gran diferencia que está trabajando en alguna empresa argentina de venta de combustibles me decía que ellos están trabajando con este tipo de modelos donde le pide determinados tipos de variables los valores de esas variables de mercado cuánto está vendiendo la competencia cuánto vende en un sector cuánto vende en otro sector los valores de oflites el costo de una cubierta o sea están vendiendo así variables sueltas y le dieron a cuál es el modelo matemático ideal de distribución de estaciones de servicio a lo largo del país o sea tomaron un modelo están armando un modelo de decisión de dónde colocar estaciones de servicio estratégicamente ubicadas para tener mejor rentabilidad a partir de un modelo matemático o sea el sistema les dice mira colocar 30 estaciones de servicio en tal zona de capital federal colocar en esta ruta de buenos aires en esta ruta de buenos aires una cada 500 kilómetros en esta provincia colocar 5 en estos lugares en esta provincia ni coloques ninguna que no vale la pena a Chubut Santa Cruz y Tierra del Sobrejalo porque es un negocio de pérdida o sea le van diciendo cuál podría llegar a ser la estrategia del negocio en función de esas hipótesis que fija estamos hablando de armar un modelo matemático fijar hipótesis y eso con el modelo real le hacen validación de esto o sea lo validan si es posible o no llevarlo a cabo esta validación lo que están también viendo es un problema técnico un problema operacional un problema de restricciones las restricciones bueno acá está puesto supuesto limitaciones o restricciones que se ponen al nivel de hipótesis lo técnico y lo operacional que se pone al nivel de validación ¿a qué me refiero con todo eso que juega en este lugar? si el gobierno me dice que yo tengo que tener por lo menos dos estaciones de servicio en cada provincia es una limitación que le están poniendo es decir en el negocio libre le están imponiendo dos en cada uno bueno entonces tendré que realimentar el modelo diciéndole no mirá pensá lo que quieras pero en cada provincia imponé un mínimo de dos estaciones de servicio y tenemos un problema técnico que el lugar donde me propusiste que ponga una estación de servicio está prohibido porque ya hay suficiente cantidad de estaciones de servicio y no se acepta que se coloquen más estaciones de servicio ahí el modelo pidió matemáticos dice matemáticamente yo tengo que poner una persona y media y esto no quiere decir que van a cortar una persona a la mitad o tendrán que decir si ponen dos ponen una bueno en esto pasa más o menos lo mismo el sistema podrá decir una cosa pero tendré que bajarlo a cuál podría llegar a ser la realidad en la cual el sistema puede llegar adelante y a partir de ahí es más o menos lo mismo porque tengo que implementarlo y hacer un seguimiento y control esto es lo que yo trato un poquito de explicarles cómo se aplica la tecnología a esos modelos que venimos viendo es todo muy lindo pero si no le dijera esto no es real porque lo real no es que sienten a una persona o a un grupo de personas a tomar decisiones sino que se valen determinadas herramientas para poder llevar adelante esas decisiones ¿sí? esas mejores decisiones tienen que estar sujetas como siempre a los objetivos que le puse al sistema pero también los objetivos como hablábamos el otro día podrían llegar a ser objetivos variables entonces una de las herramientas más importantes en todo este jueguito de aplicar tecnología a las decisiones es la investigación operativa la investigación operativa es bastante veterana digamos lleva sus buenos años porque la investigación de operaciones o investigación operativa nació como una forma de dar un apoyo matemático o cuantitativo a la toma de decisiones en sistemas hombre-máquina y esto nació allá por los años 50 40 digamos en la pre-guerra mundial ya estaba haciéndose mucho trabajo en el 30 y por el 40 y se desarrollaron enormemente durante la segunda guerra mundial hay un librito que yo lo tengo puesto dentro del aula que se llama apoyo cuantitativo a las decisiones es un libro que está emitido por la Universidad Nacional de Córdoba pertenece a unos conocidos míos de congresos y esas reuniones que solíamos hacer allá a lo lejos hace tiempo antes de pandémicas que yo siempre decía que eran las reuniones donde hablábamos algo entre comidas porque parecía que lo más importante era que ahora íbamos desayuno de trabajo el almuerzo de trabajo la merienda de trabajo y la cena de trabajo en el medio de que vamos a charlar no sé le importa pero lo importante son las comidas bueno esta gente en distintos congresos de estos que formamos parte sacó un librito que es muy interesante para los que tengan dudas sobre cómo manejar el tema de investigación operativa o aquellos que quieran profundizar en investigación operativa sea porque les salió un trabajo donde están trabajando con algún software sistema operativo acá hay muchas empresas servicios petroleros y empresas petroleras que usan software de investigación operativa o que quieren cerrar el tema o prepararlo o alguna cuestión mientras tanto lo que vamos a tratar de ver es lo que es la investigación operativa con su definición cuando se desarrolló cómo estamos en Argentina cuál es la metodología y las aplicaciones vamos a hacer a través de ella van a conocer las herramientas que hay de investigación operativa una de ellas es la investigación operativa lo primero cuál es el concepto de investigación operativa y presten atención a esto es necesario que lo sepan qué es la investigación operativa no es un tema más es un tema que está dentro de los contenidos mínimos de la asignatura es un tema que si bien no nos vamos a volver expertos en la investigación operativa yo creo que lo tenemos que conocer como profesionales en ciencias económicas en algún momento nos vamos a encontrar a lo mejor con algún software que trabaje sobre investigación operativa o que haga decisiones por investigación operativa necesitamos saber qué está pensando dentro de ese software para poder ponernos a su altura como para que se hagan una idea yo tenía dos materias de investigación operativa en la carrera de contador público o sea yo me recibí de contador público y tenía investigación operativa uno investigación operativa dos que me da un profesor francolino cómo sería jodida la materia que todavía me acordó el profesor la cosa es que la investigación operativa es una metodología para estudiar problemas que tienen una decisión una una forma una formulación ahí está una formulación de tipo compleja es decir se trata de apoyar a decidir dándome información de tipo cuantitativa o sea no va a manejar decisiones de tipo subjetivo va a manejar números pero yo una situación como ya les vengo explicando tiene todas las cosas de tipo subjetivo la puedo objetivizar es decir puedo ponerle números a aquello que es subjetivo entonces en ese relato de ponerle números puedo llevar a una herramienta de tipo matemático una decisión eso es lo que pretende hacer la investigación operativa o la investigación de operaciones a los sistemas complejos llevarlos a un nivel de matemática que me permita dar información mediante fórmulas matemáticas esta formulación matemática que hace la investigación operativa es ni más ni menos que la aplicación del método científico a los problemas de las organizaciones nosotros manejábamos como sistema se acuerda que yo les dije que las organizaciones eran sistemas bueno entonces cómo aplicar el método científico a los sistemas para que tengan soluciones de acuerdo a los objetivos digo lo mismo puedo aplicar algo para que me dé una solución que va a ser aplicable a cumplir el objetivo a cumplir lo que me había propuesto nada más que lo que estoy agregando a la investigación operativa van a ser herramientas de tipo matemático o una definición que por acá está aplicables bueno después la podemos ver aplicables a lo que son sistemas sobre máquina o sea sistemas que tienen un formulismo o que se les puede dar algún formulismo yo cuando cuando un sistema que se les puede dar algún formulismo vamos a suponer yo me pongo a preparar una torta una torta puedo si ustedes me dicen una torta que lleva harina huevos levadura agua yo que hago con esa receta he hecho un montón de agua le he hecho un quete de harina tiro los huevos tiro la levadura y digo no pero no tengo una torta tengo un embadur un amiento acá que no sé qué es no le tenía que echar 250 gramos de harina 100 centímetros cúbicos de agua dos huevos 50 gramos de levadura ir mezclándolo de la forma que yo le voy a decir ah ese es un sistema de máquina el sistema que tiene una fórmula determinada para poder resolverlo yo no lo puedo resolver a tontas y ciegas ustedes me dan los elementos de una torta no sale una torta sale un montón de elementos de torta todos amadumados en cambio si me dan una receta la cuestión cambia entonces eso es lo que hace la investigación operativa ¿cómo vienen los antecedentes de esto? bueno los antecedentes hay muchos hay algunos que remontan a un par de siglos atrás pero la realidad es que este cuentito de la investigación operativa nace en la segunda guerra más que nada con estudios en Gran Bretaña que después de la guerra vinieron a Estados Unidos los primeros digamos las primeras las primeras simulaciones y modelos matemáticos que se hicieron fue el tema de los radares y los aviones para detectar a qué altura iban los aviones para los las barras ¿cómo se llama? las balas antiaéreas para los los cañones antiaéreas para tratar de minimizar los daños en los bombardeos las minas de profundidad en los submarinos para todo eso se aplicó investigación operativa ¿en qué se aplicaba investigación operativa? bueno aplicaban una mezcla lo que era investigación operativa pura con una investigación operativa que tenía probabilidades de ocurrencia o sea ¿cuál era la probabilidad a qué profundidad de un submarino? entonces no sé si ustedes saben pero una bomba de profundidad yo la graduo para ver a qué profundidad tiene que explotar o sea la bomba de profundidad va cayendo va cayendo y yo le dije que explote a los 100 metros a los 100 metros explota si el submarino estaba a los 150 metros no le va a hacer nada si estaba a los 50 metros no le va a hacer nada tiene que ir a los 100 metros o 110 o ahí nomás entonces había que hacer el cálculo del lado de las minas de profundidad a qué distancia de profundidad tenían que explotar esto se hacía mediante modelos de simulación hechos con investigación operativa casi un montón de distintos modelos de simulación que servían para los radares para los bombardeos cosas interesantes eran de esas que sirven para matar gente y para hacer que la guerra sea un poquito más triste terminó la guerra y había que sacar adelante el país de todos los debacles que produjo esta gran guerra mundial entonces en la economía de posguerra se utilizó mucho mucho la investigación operativa para planear cómo recuperar las fábricas reconvertir toda la economía a una economía en recuperación una economía de posguerra que me permita vender muchos nuevos productos a nuevos mercados y producirlos al menor costo posible esto fue una de las grandes aplicaciones que se hizo y uno de los métodos por los cuales más se aplicó fue la metodología simplex de simplex según algunos tiene poco es medio complicado pero el simplex fue introducido por un matemático que se llamaba dancing en 1947 nos permite resolver problemas de producción problemas de econometría muchos tipos de problemas y nosotros vamos a verlo eso en algún pequeño ejemplo que vamos a ver en trabajo práctico resumiendo ¿qué es la investigación operativa? uso del método científico para proveer criterios resultados cursos de acción propuestas lo que quieran para tomar decisiones ¿en dónde? en sistemas hombre-máquina ¿qué es un sistema hombre-máquina? un sistema que tiene que hacer una torta con la receta como les decía recién eso es un sistema hombre-máquina un sistema que tiene determinadas proporciones para alcanzar su buen funcionamiento ¿está bien? ¿está bien? investigación operativa aplicar métodos científicos ¿en dónde? sistemas hombre-máquina ¿qué produce? soluciones propuestas caminos métodos alternativos ¿qué tengo que hacer? ¿para qué? para cumplir el objetivo para tratar de optimizarlo para tratar de llegar al resultado que buscaba ¿y quién lo hace esto? bueno esto lo podemos hacer en grupos interdisciplinarios aquí un poco nace ese concepto de interdisciplinariedad que estaba vigente desde el momento de la guerra digamos donde intervenían especialistas de distintas ramas y que hacen un cambio un poco esa administración científica y especializada que no dejaba entrar a los demás a una administración que se caracteriza por recibir el aporte de otras disciplinas ¿sí? o sea ustedes tienen que ir pensando que todo esto es una evolución que se va dando en simultáneo por eso cuando piensan como grandes de ciencias económicas que son tratan de relacionar lo que vieron en la administración a ver ¿qué escuela de administración estaba en 1950? ¿quién era los que estaban era Héctor Mayo caso no Héctor Mayo anterior ¿por qué? porque Héctor Mayo no trataba de aplicar era otro tipo de científico en los años cincuenta sesenta la administración pegó un cambio y ese cambio va acompañando este otro cambio que está en la investigación operativa va todo de la mano van haciendo algo que es más interdisciplinario en la administración para llegar a los setenta a los ochenta donde ya la administración no era esto es mío y solamente mío sino era una cuestión de compartir un poco más dentro de la administración de las organizaciones y ya empiezan a entrar las este por un lado las colaboraciones y por otro lado las rencillas con los ingenieros industriales y con todas esas por eso ustedes tienen que ir asociando las cosas que van pasando en distintos momentos o que son simultáneas en un momento de la historia ahora si yo pienso en el desarrollo de la investigación operativa tengo que pensar en las distintas aplicaciones de esta metodología científica aplicada a problemas para la resolución de sistemas hombre-máquina en organizaciones de cualquier tipo entonces claro ¿por qué hay algunos que la remontan al siglo dieciocho? porque dice ya en mil setecientos cincuenta y nueve había modelos de programación matemática que resolvían problemas en mil ocho setenta y tres sale ese modelo que ustedes conocieron el modelo de Jordan Gauss ¿se acuerdan de Jordan Gauss? ¿no se acuerdan en qué equipo trabajó Jordan Gauss? ¿en qué equipo jugaba de la NBA? pero ese era otro Jordan pero Jordan Gauss que ustedes vieron en análisis matemático era una metodología matemática que data de mil ochocientos setenta y que usa la investigación operativa para resolver problemas en mil novecientos mil novecientos mil novecientos por eso entonces buscan algún tipo de relación lo que era la programación matemática los modelos lineales que eran modelos todos más bien matemáticos eran juegos matemáticos que estaban un poco aislados de la administración por eso no hay tanta tanta vinculación con las ciencias económicas pero a partir de los años mil novecientos veinte en adelante se acuerdan que yo me conté que nacía la teoría general del sistema y la teoría general del sistema me asocia una cosa con otra entonces ahí salió Dalmorgensen trabajando trabajando con modelos estadísticos que se basaban en determinadas pautas de sistema para aplicar a otros otros sistemas que eran homólogos parecidos de otras ciencias entonces Morgenstein que trabaja mucho con todo ese tipo de teorías y juegos matemáticos las ciencias aplicadas a otra no fue otra cosa que la teoría del sistema juega también con las matemáticas y empieza los primeros avances de la investigación operativa en la administración muy lindo todo este juego pero ¿no sirve de algo? no, no sé si sirve de algo pero es como para ubicarse históricamente cómo vinieron las cosas cómo fueron pero estos modelos de Morgenstein recién toman digamos relevancia cuando son aplicados a las ciencias económicas a tomar decisiones de cuánto voy a fabricar cuántos tanques voy a hacer qué es lo que necesito resolver y cómo lo voy a resolver lo mismo la teoría de juegos de von Neumann y todos los modelos de planificación de la producción que venían después problemas del transporte el método simple todo eso que está entre el 35 y el 50 bueno ahí es donde nace la investigación operativa por una cuestión de aplicabilidad a la economía cotidiana a la administración a lo que nosotros nos dedicamos a estudiar ¿sí? y ahí todo esto que vamos que les estoy citando de ahí en adelante es el gran desarrollo de la investigación operativa y desarrollo que ningún nada nadie se hace solo vino apoyado en qué el desarrollo de la investigación operativa y en un modelo matemático como ustedes casi muchos odian a las matemáticas y las matemáticas tienen una problemática grande para resolverlas desde que salieron los computadores las matemáticas parecen más fáciles entonces empezaron a salir modelos matemáticos que eran más fáciles de resolver grandes núcleos mediante la computación eso el gran avance que se da a partir mediados del siglo pasado a partir de 1950 en adelante hay un avance tremendo porque empiezan a trabajar las computadoras las partes matemáticas y la gente empieza a trabajar con todo lo demás esta es un poquito la historia de la investigación operativa la investigación operativa o investigación de operaciones que pueden ver por ahí es eminentemente numérica matemática racional supone que las personas son complicadas o complejas eso les ocurre que supone la investigación operativa rápido ¿qué supone la investigación operativa? si supone racionalizada imagino que en ese caso sería complicada no compleja como nos somos supone racionalidad por lo tanto supone que son complicadas el problema es que las personas son complejas ustedes saben la diferencia entre una cosa y la otra tomas decisiones para el lado de acuerdo a qué lado de la cama se levantaron todo esto tiene que ser separado de lo que es la investigación operacional o sea la investigación operativa supone que las personas actúan de una manera reflexiva que van a buscar el mejor resultado van a calcular los riesgos que nadie se va a tirar por la ventana las decisiones están graduadas nadie va a hablar en contra de lo que sería lógico y siempre están tratando de minimizar costos maximizar utilidades o cumplir los objetivos no hay maldad que son todos buenos van a optimizar las expectativas todo eso está suponiendo la investigación operativa eso está en la investigación operativa hay la aclaración nada más que alguien piensa que la investigación operativa tiene una gran bola de quecha que adivina cómo se van a comportar las personas no es racional y sirve para problemas complicados no para problemas complejos problemas complejos pueden resolverse mediante la investigación operativa se utiliza para eso algunas otras herramientas que nos superan enormemente dentro de las ciencias económicas como son los números ideales los números complejos las matemáticas fusibles las matemáticas confusas que son confusas en todo sentido alguien escuchó hablar de la matemática fusil o matemática difusa o que trabaja con números ideales alguna vez en algún secundario se daba en algún secundario también pero no creo que sea algo útil para nuestro nivel de matemática que le sea entonces bueno dejémoslo de lado y quedémoslo con qué puede manejar la investigación operativa la investigación operativa va a trabajar sobre modelos matemáticos esos modelos matemáticos ya los vieron ya vieron los modelos matemáticos modelización y todo eso partían de sistemas reales que los volcaban a ecuaciones tenían distintas funciones que el mismo valor de una función el mismo valor de una variable en toda la función hacía que tenga un resultado del sistema de ecuaciones y resolverlo de acuerdo de todo eso entonces a lo mejor para determinar un sistema de demanda va a tener un montón de de la luz vamos a tomar más ¿no? por si si quedaron ¿qué diapositiva vamos? la 32 o sea que los modelos matemáticos entendemos de qué se trata sabemos que son representaciones de la realidad si hablamos de una oferta o una demanda van a ver una ecuación que dice ah esta ecuación representa la oferta ¿representa la oferta? no porque lo demás se aterispar parece que me estuvieran tuteando no es una cuestión que yo lo que voy a hacer con esa representación simplificada es aproximar un poco mi realidad a un modelo matemático lo que yo voy a hacer es trabajar con ese modelo matemático ese modelo matemático me puede servir para muchas cosas pero no siempre los modelos matemáticos me van a resolver en vida entonces yo voy a tener un modelo matemático normalmente va a tener un montón de variables parámetros las X las X las Y o X1 X2 X3 X4 X4 va a tener restricciones es decir qué cosas no pueden pasar qué es lo que no se puede hacer qué es lo mínimo que sí debo hacer y va a tener un objetivo cuánto ganar cuánto ahorrar cuál es el mínimo máximo de ventas es el objetivo que cumplir entonces si yo voy variables y parámetros ya lo vimos bastante variables y parámetros me recuerdo cómo era eso de variables y parámetros y tenía variables exógenas endógenas controlables no controlables había 25.000 características todos los parámetros que podía tener eran los valores de variables estaban conocidos que se relacionaban con alguna restricción estaban en la función objetiva siempre tenían que estar en todo el modelo podríamos tener variables o parámetros determinísticos o probabilísticos los determinísticos y cuando sé seguro cuál va a ser el valor los probabilísticos son los que yo tengo una probabilidad de ocurrencia de los distintos valores tengo una curva que puede ser una campana de Gauss puede ser algún tipo de distribución probabilística y para eso estudian probabilidades dentro de la carrera para poder determinar cuál puede llegar a ser el valor de cada una de esas variables entonces de un lado voy a tener las variables de otro lado yo lo que voy a tener son restricciones ¿qué son las restricciones? las limitaciones que es lo que por ejemplo puede estar limitado puede tener limitado las horas de máquina puede tener limitado la cantidad de horas hombre tengo que armar un curso y tengo limitada la cantidad de horas profesor o limitada la cantidad de horas aulas o puedo tener muchas limitaciones financieras tengo tanta plata y no puedo excederme de eso esas limitaciones o restricciones deben ser implícitas o explícitas pueden llegar a que haya una cantidad de restricciones que tengan que ver con mínimos a cumplir o con máximos a cumplir puede ser mire como mínimo hay que hacer tanta cantidad como máximo no va a poder hacer más de esto porque no se puede vender así van a tener distintas restricciones finalmente lo que tengo es un objetivo cumplir ese objetivo cumplir nosotros ese objetivo que nos proponíamos al cual teníamos que llegar un resultado económico un mínimo costo un máximo ingreso algo que quiero cumplir un objetivo un objetivo que yo quiero lograr lo más óptimo posible acercar el bochín lo más que pueda a lo que me pide lo ideal es optimizarlo llegar al óptimo es decir cumplir con lo que me pidieron para que no haya discusión eso normalmente se representan una función matemática esa función objetivo o función matemática es lo que yo debo optimizar yo por ejemplo vamos a tratar de hacer imaginación matemática voy a poner en el aire yo digo tengo un objetivo que cumplir tengo dos productos que vender nada más tengo para vender solamente dos productos mirá que rico pirositas express o marimillas son los únicos dos productos que tengo y lo que tengo que maximizar el objetivo que me dieron el objetivo que me dieron es tener la mayor cantidad posible de dinero ah ganar lo más posible no no obtener la mayor cantidad de dinero posible entonces digo voy a tratar de formular matemáticamente cuál podría llegar a ser ese óptico en una función matemática y qué voy a poner vamos a suponer las criollitas las criollitas de dos agujeros valen un peso y las vainillas valen cinco entonces cuál va a ser la función objetiva todas las galletitas que yo pueda vender un peso cada una más todas se me desaparece todas las vainillas que pueda vender los cinco pesos esto a uno más esto a cinco tienen que ser los más grandes posibles entonces un millón de macetas un millón de vainillas no porque ese modelo las vainillas las galletitas están también sujetas a que haya una determinada cantidad de harina a que hay una determinada cantidad de azúcar a que hay una determinada cantidad de o las máquinas hay un montón de otras limitaciones yo no puedo hacer para las que quiera pero dentro de la cantidad de harina que tengo dentro de la cantidad de las máquinas dentro de lo que yo tengo puedo hacer muchas cuántos se dice mucho bueno eso es lo que me va a tratar de resolver la investigación apelativa cuánto se dice mucho a llegar al objetivo que yo pretendo que es juntar la mayor cantidad de dinero diciendo todas las galletitas que produjo más todas por uno más todas las vainillas o cinco es lo más grande posible eso sería la función objetivo que yo voy a perseguir no sé si no entendieron la idea es generar esto como un problema de determinar cuántas galletitas cuántas vainillas tengo que fabricar yo estoy restringido porque tengo restricciones no tengo toda la harina que quiero tengo cien kilos de harina tengo cincuenta kilos de azúcar tengo dos kilos de no sé leudante tengo cien horas de mano de obra estoy limitado yo no puedo fabricar todo lo que quiero tengo que ver cuánto es la cantidad que voy a fabricar y fabrico mitad y mitad pero a lo mejor fabricando un poquito más de vainilla y menos de camasita puedo ganar más plata puedo recaudar más plata que lo que me pide la función objetivo las variables que serían las variables y los parámetros y la relación es la receta la receta con la que estoy trabajando o sea cuánto tengo que poner de harina cuánto de azúcar cuánto de cada uno de los elementos en qué proporción de las distintas variables para fabricar sujeto a un montón de restricciones que tengo siempre y cuando todas esas variables esa restricción me hagan lo más grande que pueda la función objetivo ¿sí? ¿dónde estamos? ¿qué pasó? ¿Hola? ¿eh? ¿se durmieron? no, profe pero no entendimos en corto no entendimos nada ¿no? que estamos acá lo estamos escuchando ¿sí? bueno ahora todos estos modelos que nosotros estamos trabajando yo les estoy contando yo les estoy contando están dentro de una clasificación de modelos ¿de acuerdo? que pensamos con modelos que tenían variables que tenían restricciones y que tenían objetivos a cumplir los modelos tienen distintas formas de trabajo de hacer etcétera etcétera estos modelos son de diferente tipo esto que estuvimos viendo hace poco este tipo de modelo es un modelo que tiene un objetivo hay que optimizarlo ya sea maximizar o minimizar algo estoy acá en este modelo ¿ok? pero fíjense que hay otros tipos de modelos que necesariamente nosotros no vamos a ver son por ejemplo donde el objetivo es de tipo descriptivo o sea la finalidad no es maximizar o minimizar sino es ordenar planificar reemplazar nosotros no vamos a ver esos modelos pero existen otros modelos y de acuerdo a la naturaleza de los datos también existen otros modelos los determinísticos son los que nosotros estamos viendo donde los números están determinados son modelos determinísticos los modelos estocásticos los modelos estocásticos son aquellos donde hay una proporción de una probabilidad de ocurrencia ese es un modelo estocástico los modelos tipo mixto donde hay una parte que es probabilística y una parte que es determinística o sea el modelo va a tener diferentes clasificaciones según su objetivo según la naturaleza de los datos según su objetivo puede ser optimización como es el que estábamos viendo de maximizar o minimizar o los que describen una situación como son los que apuntan a ordenar planificar reemplazar algo esos modelos descriptivos no los vamos a ver y según la naturaleza de los datos que son determinísticos sabemos los números concretos estocásticos tenemos probabilidad de ocurrencia o mixtos que tienen ambos nosotros solamente le vamos a contar los de tipos determinísticos profe puede repetir lo que dijo de los determinísticos los determinísticos son los modelos en los cuales nosotros tenemos números concretos con certeza o sea sabemos cuál es el resultado cierto de todas las variables lo que tenemos dudas es sobre cuál es la mezcla óptima yo por ejemplo tengo certeza que para hacer tortas tengo que poner tantos huevos tanto de harina tanto de agua y que para hacer vainilla tengo que poner tanto menos de harina o tanto menos de huevo y más azúcar mezcla tengo que hacer y para hacer lo que tengo duda es cuánto voy a hacer de vainilla cuánto de torta cuánto esa es la duda pero los números están bien claros en cambio en un modelo estocástico yo lo que voy a tener es probabilidad de ocurrencia o sea la torta puede salir bien con una probabilidad de que le ponga un huevo tengo un 70% que no salga bien si le pongo dos huevos tiene otra probabilidad y así puede ver la probabilidad de ocurrencia o lo podemos ver en otro tipo de modelo en otro tipo de ejercicio los ejercicios son los que interviene la probabilidad de ocurrencia cuando interviene la probabilidad de ocurrencia para la determinación de los datos estoy ante un modelo estocástico tiene otra forma matemática de resolución hay una forma matemática de resolución es más compleja ya se la dejamos a los matemáticos propiamente dentro de la ciencia económica ustedes saben que hay un grupo de matemáticos que trabaja bastante que son los matemáticos dentro de la ciencia económica a ver ¿quién son? una profesión dentro de las ciencias económicas maneja las matemáticas ¿lo saben? ¿entre ustedes que lo saben y yo que no me acuerdo no formamos uno ¿cuáles son? ¿qué profesiones hay dentro de la ciencia económica? ¿contradores? ¿licenciados en administración? ¿licenciados ¿licenciados en economía? ¿licenciados en economía igual que usted? ¿y? técnicos no los técnicos son carreras intermedias que no llegan a las carreras de grado dentro de las carreras de grado hay raro Avis también se recibe dentro de las ciencias económicas y justamente se dedica al estudio de los modelos estocánticos ¿dónde trabaja un profesional de este tipo? Ejemplo las empresas de seguro alguien tiene que pagar un seguro tiene una probabilidad de vida porque yo tengo que hacer un seguro de muerte porque le dicen seguro de vida pero en realidad es seguro de muerte cuando muera esa persona va a pagar tanto que a los herederos para eso tiene que pagar una renta mensual entonces esa renta mensual la determina de acuerdo a las probabilidades de vida que tengan las personas entonces un actuario un actuario que es la profesión a la que me refería los actuarios son los que hacen todo este tipo de números y trabajan con los modelos de tipo estocástico así que le dejamos a los actuarios los modelos estocásticos y estudiamos nosotros por lo menos tratamos de saber que es un modelo determinado está dentro de las ciencias económicas un actuario maneja muchísima más matemática de la que maneja un contador un licenciado en la administración e inclusive un licenciado en la economía que también maneja bastante matemáticas porque los modelos estocásticos se basan en probabilidad y los modelos físicos tienen un componente estocástico y un componente terminístico o sea las empresas de seguro los bancos todo eso trabajan con modelos estocásticos cuál es la probabilidad de devolución de un préstamo es un modelo estocástico el banco no se cree que le van a devolver el 100% de la plata de la plata que está sabe que algunos van a quedar en el camino que hay gente que va a dejar de pagar que hay gente que va a dejar pero saben probabilísticamente una probabilidad de ocurrencia es lo que tienen que considerar cuando ponen en venta sus créditos entonces ellos saben que el total de los créditos hay un 5% que los van a perder porque la gente se escapa porque no paga más porque quiebra lo que sea entonces ese 5% estadísticamente van a perder estadísticamente se lo suman criéndolo a los que sí van a cobrar esa es la tasa de interés de la diferencia que hay lo que paga el banco por el dinero lo que cobra el banco por el dinero es un determinado valor dentro de ese valor está esa probabilidad de perder le va a decir el actuario tiene ese banco ahí es donde trabajan los actuarios ¿sí? ¿está ahí? no hay dudas por ahora no profesor esperemos desde después cuando lo ven ahí es donde les van a soltar la duda supongamos que por ahora los modelos entonces van a estar apuntando a estas dos cosas el objetivo del problema que puede ser un objetivo más clásico más contundente más cuantitativo más medible y por un objetivo que es más tipo cualitativo más descriptivo que es otro tipo de cosas por la naturaleza de los datos que sean datos ciertos o datos que ven cuando hablamos de objetivo entonces si queremos optimizar algo es lograr el máximo el mínimo lo mayor o sea siempre es un número los descriptivos son a nivel de fecha de lanzamiento de producto de dar algún otro valor descriptivo cómo voy a avanzar en un mercado qué porcentaje de mercado voy a tener pero buscar otros objetivos diferentes cuando yo hablo de optimizar y acá es donde vamos a hacer hincapié porque en esto es en lo que vamos a trabajar el optimizar quiere decir cómo voy a asignar mis recursos para poder lograr ese óptimo qué mezclas de productos voy a hacer cómo voy a hacer los distintos pasos cómo voy a secuenciar qué hago primero qué hago después o puede ser que si yo tenga que elegir rutas de reparto de producto puedo hacer esa ruta de reparto o cuánto voy a tener de inventario de los productos esas son cuestiones que yo voy a poder optimizar en cambio cuando yo estoy hablando de modelos de tipo descriptivo estoy hablando de modelos que en alguno de los casos el modelo descriptivo va a tratar de el modelo descriptivo bueno vamos el modelo descriptivo acá el modelo descriptivo es más relacionado por ejemplo a dónde emplazar una fábrica o qué reemplazo de equipo voy a hacer o cómo voy a planificar un proyecto o cómo voy a ampliar una sucursal o voy a mejorar la atención al público cuestiones que tienen más que ver a lo mejor con las que ustedes enseñaron en un cuestionario ver cómo logro la gente atienda mejor o se sienta más comprendida o tiene que ver más con palabras que con números eso es lo que lo vamos a ver nada ya les dije lo vemos poco y nada es lo que hace a los modelos determinísticos esto casi creo que no hay problema no hay dudas ¿correcto? hay un poco un resumen lo que nosotros decidimos vamos a ver es esto que está acá arriba en lo que nosotros un poco apretamos en ciencias económicas no viene además hacer toda esta presentación de todos los modelos que tiene la investigación operativa hay los determinísticos que son los que estamos hablando los mixtos donde hay parte de estocásticos y parte de determinísticos y los puramente estocásticos que son los que intervienen nada más que la probabilidad de ocurrencia si vamos a los extremos nosotros en un modelo determinístico vamos a tener lo que es optimización lineal que son los modelos clásicos de programación lineal aporte y asignación lineal entera flujo en redes todo esto es programación lineal y ahora les pregunto a ustedes optimización no lineal cuando algo es no lineal matemáticamente hablando ustedes vieron linealidad y no linealidad en matemáticas no trabajaban con funciones no lineales de otra manera fueron funciones que van lineales función lineal es la que es una línea es la función no lineal pueden ser funciones logarítmicas exponenciales más fácil exponenciales las cuadráticas cualquier cuadrática que esté elevado a una potencia cualquier función que esté elevada a una potencia va a ser no lineal en lugar de línea va a tener una curva una sinusoid va a tener cualquier otra forma pero no va a ser lineal es una cuestión de graficación de trabajo matemático vamos a trabajar nada más que con funciones lineales no existe un mundo más allá de la función lineal son las funciones de tipo cuadrática o las funciones no lineales está elevada a una potencia porque hay algún lío ahí adentro me hace que intervenga y me tenga que resolver a través de logaritmos los logaritmos no son otra cosa que volcar a un tipo de solución lineal un problema no lineal si vamos al caso es el logaritmo si yo tengo n elevado a la 3 ¿en qué lo transformo? mejor no se lo pregunto más si yo tengo n elevado a la 3 lo transformo en un logaritmo que va a ser lineal porque el 3 pasa para abajo y el logaritmo adeno entonces tengo función que yo linealizo no me interesa meterme en todo ese de logaritmo y todas las cosas así lo mencionamos que son toda la organización no lineal trabaja con los modelos clásicos los modelos de programación no lineal lo que sí vamos a trabajar es en todo lo que es optimización lineal la optimización lineal está dada por la programación lineal problemas de transporte y asignación yo se los voy a contar que ya no vamos a desarrollar ningún modelo no se hagan problemas porque quieran que lo sepan programación lineal entera que a diferencia de la programación lineal lo único que hay en programación lineal entera es que son números enteros lo que les decía hoy si me da 3,5 hombrecitos no voy a agarrar una 3 enteros y uno lo parto a la mitad son 3 o son 4 la programación lineal entera baja con números enteros los flujos en redes que seguramente ya lo vieron si vieron par por ejemplo la programación multiobjetivo que tiene que ver un poco con la programación lineal cuando hay múltiples objetivos lo que yo les decía el cumplimiento de objetivos intermedios para llegar a un objetivo entonces no puedo estar en el objetivo final siempre y cuando cumplí con el objetivo el subobjetivo A el subobjetivo B el subobjetivo C cumplí con esos 3 y puedo llegar a acceder al objetivo final nada más multiobjetivos en realidad estos son los que vamos a ver dentro de los estocásticos que me voy para el otro lado hay modelos en los cuales yo estoy explicando ciertas realidades describiendo ciertos procesos y voy a tener que trabajar con esos modelos como son por ejemplo a lo mejor teoría la teoría de los fenómenos de la espera o procesos realmente estocásticos o análisis de decisiones estocásticas simulaciones estocásticas bueno todo eso y en el medio están los vistos donde hay cosas que son ciertas y son lineales un proyecto que ustedes deben haber visto a lo mejor en la parte de proyectos hay cosas que son totalmente ciertas que son números reales y que tienen que cumplir dentro del proyecto hay otras cuestiones dentro del proyecto que es la probabilidad de ocurrencia de determinados hechos entonces yo tengo en el mismo proyecto cosas que son determinísticas y cosas que tienen probabilidad de ocurrencia como en ese mismo proyecto están las dos cosas solo un cuadro dentro de un modelo de investigación operativa misma la simulación ¿por qué es un modelo de investigación operativa misma? porque yo simulo ciertas condiciones que son exactas pero sujetas a estados de la naturaleza o a cómo se puede desenvolver el entorno puede ser de tipo estocástico probablemente han tratado de explicar la forma más sencilla posible espero que lo hayan entendido o sea en sí la investigación operativa la cual venimos hablando en toda esta clase es un recurso que yo lo voy a complementar con herramientas matemáticas adecuadas también lo voy a tener que poner en marcha otras cuestiones otras herramientas el seguidor debe tener que ya las hablamos en la clase pasada o sea no es solamente saber de matemáticas también tiene que tener decisiones por intuición tiene que tener creatividad tiene que tener una capacidad de negociación ese conjunto de estrellas que vimos en la clase pasada podía tener necesidad el seguidor bueno lo único que hicimos en la clase de hoy es agregarle un poco de pericia matemática para poder aplicar la investigación operativa ¿qué más? ¿qué más? dentro de la investigación operativa dentro de todo este conjunto de cuestiones que están en la investigación operativa desde los años cincuenta en adelante fueron trabajando distintos equipos de gente haciendo distintas propuestas elaborando distintas formas de atacar distintos problemas hubo quienes se dedicaron a lo mejor a un tipo de problema como a los que se dedicaron a las teorías de cola o etc dijeron vamos a estudiar cómo resolver este tipo de problema hubo otros que se dedicaron a estudiar cómo resolver el problema del transporte otros que se dedicaron a ver cómo resolvemos los problemas de conflicto o cómo resolvemos los problemas de la gente que tiene que tener inventario de productos de reemplazo o los problemas que tiene la fábrica entonces este esta diferenciación la forma de estudio surgieron diferentes teorías o tipos de problemas en algunos casos son teorías en otros casos son formas de solución de problemas específicos dentro de ellas está la teoría de los juegos la teoría de colas o teoría de esperas o de colas en espera los problemas de transporte y de asignación los problemas de inventario y la programación de la producción además me conformo con que sepan estos cinco ¿ok? además me conformo con que sepan esos cinco y dar las breves descripciones de qué se trata porque dando la breve descripción de qué se trata ustedes el día de mañana que tengan que enfrentarlo tienen una idea para poder ir a estudiarlo en profundidad y ver por qué se van a tener que enfrentar ustedes trabajan en una industria seguramente se van a tener que enfrentar a lo mejor con un problema de programación de producción trabajan a lo mejor en esa misma industria en ver los repuestos por lo probablemente haya un problema de inventarios o haya problemas de transporte y asignaciones o se trabajan en un aeropuerto o en un banco tengan que enfrentarse con teoría de escuelas lo importante es saber que existen estos distintos tipos y explicar de qué trata cada uno no es tan difícil la teoría de juegos es aplicada a todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los problemas en situaciones de conflicto la teoría de juego dice que existen varios decididores que están encontrados lo que decide uno enfrenta lo que decide otro hay reglas que son conocidas por todos los jugadores todos los decididores que intervienen en el juego los resultados también son conocidos por cada jugador no solamente los resultados míos sino los resultados que voy a obtener por cada acción que voy a hacer todos esos jugadores hacen su jugada en simultánea la partida no es más que un conjunto de elecciones la estrategia en qué consiste en ver cuál es el mejor método para elegir esas opciones en una teoría de juegos puede haber un jugador contra muchos muchos contra muchos uno contra uno puede haber juegos en los cuales lo que gana uno lo perdió el otro o sea los juegos de suma cero o puede haber juegos en los cuales es abierto no necesariamente lo que gana uno lo perdió otro si no pueden perder todos o pueden ganar todos son distintos tipos de juegos que los podemos encontrar juegos de dos jugadores o juegos de dos jugadores donde hay dos en coalición o sea muchos contra muchos ahora esta teoría de juegos que puede ser por suma cero distinta de cero en la práctica a qué se refiere yo lo daba como ejemplo creo el otro día en el juego de que haría de la la teoría de juegos aplicada a dos marcas graciosas ejemplo donde las estrategias que haga una pueden llevar a las estrategias de las otras así puede haber una vinculación entre las distintas estrategias si yo armo una estrategia de que voy a tener una gran cantidad de clientes haciendo una promoción es lo que va a hacer la otra y va a ser otra promoción de tal tipo entonces cómo van a hacer esas acciones y cómo va a desarrollarse esta teoría teoría de colas esto es la cola de gente en un banco cuántos cajeros tengo que poner o un tema más grave cuántos despachadores aéreos tengo que poner en un aeropuerto para que no se me caiga ningún avión yo tengo aviones en cola para aterrillar y bueno cuántos despachadores cuántos cuántos aterrillaje tengo que tener y para poder hacerlo esto también tiene una asociación de costos puede ser aplicado a colectivos en una terminal pasajeros en una línea el costo de atender el costo de no atender los problemas de transporte o asignación y transbordo son problemas que se resuelven por programación lineal y que por ejemplo cómo distribuye mejor la mercadería y yo tengo un sistema a través del cual va a fluir entre distintos depósitos cómo hago una mejor distribución de las cartas de los productos que vendo a través del país cómo un médico puede llegar a atender mejor a sus pacientes o un visitador médico a los médicos hay distintos tipos de problemas y ya los podemos ver con mejor precisión en la próxima clase bueno vamos a ir llegando hasta acá y en la próxima clase vamos a ver cada uno de estos modelos pero con mayor detalle y viendo cómo aplicar cada uno de ellos por esta clase vamos a cortarlo aquí y vamos a ver la parte el próximo jueves y me gustaría hay varios videos que hablan de la descripción de teoría de colas la descripción de problemas de asignación todo eso que lo puedan ir viendo como para tener una idea y poder generar alguna pregunta llegando al caso que tengan bueno las preguntas sin duda me van bien ¿sí? nos vemos el próximo jueves a las tres de la tarde gracias profe hasta jueves hasta jueves saludos